y acá abriste lo que hace lo mejor y ahora llevo el chorro y ahora no nos llama no llego pero llego si no para grabar más hasta luego no, pero si se está prendiendo no, se está prendiendo no, se está prendiendo el árbol el árbol, ya ha cagado está prendiendo el árbol todo está prendiendo es verdad, por acá se puede ver la gente está prendiendo el árbol ahí está ay no, esto ha sido mucho grande sí no, vamos a ver no, vamos a ver sí, sí, sí no, no, vamos a ver ah ¡Suscríbete!